Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más Gracias por estar acá, muy amable de su parte De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal Y si aún no has visto las noticias de ayer y entera de ahora Te invitamos que revises el respetorio video que tenemos Para que te des cuenta del acontecer nacional Y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador Bueno pueblo salvadoreño Miren, miren está esto La ONU dice que medidas de seguridad de El Salvador son un modelo que no sirve La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado Dijo que el régimen de sección o guerra contra las pandillas que implementa el presidente Ese modelo no sirve Bueno, aquí seguimos viendo Confiar en un modelo penitenciario excesivamente represivo Reduce la posibilidad de que presos se reintegren con éxito a la sociedad civil Dice el comunicado publicado en el sitio de la ONU La ONU pide a El Salvador respetar los derechos de los privados de libertad Y el Estado también tiene la obligación de cumplir con las leyes internacionales de derechos humanos Señala el comunicado Bueno, y nos fuimos a ver rápidamente y efectivamente aquí está el comunicado Donde la ONU dice El Salvador debe respetar los derechos humanos Incluso durante el estado de sección Y habla sobre todo Dice, mire, aquí está, mire, aquí está la parte que indignante Mire, aquí, si ustedes pueden leer aquí en esta parte de acá Dice un modelo que no sirve Exactamente, esta es la página de la ONU En lo cual replican ellos y dicen La oficina recordó a las autoridades la experiencia internacional Que demuestra que confiar en un modelo penitenciario excesivamente represivo Reduce la posibilidad de que los presos se reintegren con éxito a la sociedad El derecho a la vida La prohibición absoluta de la tortura El principio de o un juicio justo Incluida la presunción de inocencia Así como las garantías procesales Que protegen estos derechos Se aplican en todo momento Incluso durante el estado de sección Declarados Así declaró la señora Hurtado La oficina destaca que también Que para encontrar soluciones Sostenibles a largo plazo La inseguridad Y la delincuencia Es preciso abordar Las causas profundas de la violencia Las bandas Como dice aquí La desigualdad social La marginación Y la falta de políticas sociales Y gobernanzas eficaces Bueno aquí pueden ver ustedes Pueblos salvadoreños Como la oficina de O la ONU Nuevamente atienta O le reclama al salvador Miren por aquí tenemos otro Que dice acá La oficina de derechos humanos Está preocupado por las detenciones Arbitrarias Masivas Las condiciones De detención Y las muertes Durante los arrestos Y recuerda incluso Que los estados de sección Y derecho a la vida El derecho a ser libre Tortura O principio de juicio Justo Sin vigente Dice Bueno Ahora bien Ahí podemos ver ustedes Como esta gente No para de criticar Al gobierno Muy defensoras De los derechos humanos Ahora bien Recuerden ustedes Que hubo un ayer La asociación De periodistas De salvador Apes Arremetido contra José youtuber Y contra walter arajo Correspondiente al tema De que supuestamente Entre comillas Walter arajo Y Y José youtuber Habían Habían Este Estigmatizado Palabras De la periodista Entre comillas Del faro Porque hoy cualquier chucho Se hace llamar Periodista A lo cual La respuesta Fue categórica Y contundente Por ambas partes O sea Así como Apes Ataca Entonces Vino Walter arajo Y también Se la dejó ir Hasta debajo La lengua También José youtuber No se quedó callado Y respondió Veamos lo que dijo Walter arajo Correspondiente A esto Mire Se lo voy a poner acá Le voy a dar Bastante volumen Para que se escuche Así que Vamos a ver Vienen y tienen Un azul Su circo Ahí montadito Alerta Apes Miren esta Estupidez Estupidez Más grande Y más monumental Que el estadio Cuscatlán Más grande Que el volcán La payasada Esta Dice así Le voy a dar Lectura Porque ahí no lo veo Yo muy chiquitito Voy a ponerme En mi teléfono Si me permiten Mientras ustedes Lo tienen Ahí en pantalla Yo creo que ustedes Lo pueden leer Porque Tienen más grande Su televisor Muchos de ustedes Pero dice así José youtuber Y Walter araujo Emiten declaraciones Estigmatizantes En contra De periodista Del faro El 9 de marzo Del 2023 La periodista Del faro María Luz Noches Publicó Un tweet Emitiendo Una opinión Sobre el proceso De militarización En la que Se encuentra El salvador Luego de esa Publicación Fue víctima De acoso Digital Y recibió Una ola De mensajes Con declaraciones Falsas Y estigmatizantes Por parte Del ex Funcionario Público Walter Araujo Del youtuber José Valladares Y también De otros Usuarios En redes Sociales El youtuber José Valladares José youtuber Citó el tweet De la periodista E hizo Afirmaciones Fuera de contexto En su contra Expresiones Que constituyen Declaraciones Estigmatizantes Contra ella Y contra el medio En el que Elabora Por otra parte El ex Funcionario Araujo También retomó El tweet De la periodista Y las declaraciones Del youtuber Y la expuso En su programa Walter Araujo Y toda la verdad Del 10 de marzo Transmitido a través De la plataforma De youtube Araujo Expuso el perfil De twitter De la periodista Vaya babosada Ya no va a seguir Leyendo esa payasada Esa estupidez O sea que ahora Hay que quedarse Callado Ante los Chayoteros Y las Imbecilidades La desinformación Y la crítica Que producen En el salvador Miren ve Miren ve Apes Aquí ve Chayotera Y le voy a volver A decir Es una Chayotera La glenda Y todos Desde su presidenta De apes El faro Todos esos periodistas Pluma Apagada Son chayoteros Son desinformadores No son periodistas Son simplemente Achichincles De sus patronos Y amos De los mismos De siempre Que a mi Me van a impedir Dejar de decirles La verdad No hombre Aquí ya se acabó Eso Se terminó Y José Valladares Y Walter Araujo Y Avi Y muchos otros De nosotros Somos ciudadanos Del mundo Y ciudadanos Del salvador Que ya no nos Tragamos La píldora De un poder Bueno Ahí está Una de las Respuestas De Walter Araujo Y O sea La apes No se esperaba El vuelto Ahora resulta Que hay que pedirle Permiso A apes Si está Si está De acuerdo En que Nosotros Como ciudadanos Común Que no somos Ni Ni pertenecemos Al Que Al gobierno Ni nos paga El gobierno Que apoyamos La gestión Del presidente Nayib Bukele Y no Así Pues Lo puede hacer Cualquier Ciudadanos Común Y esta Es la libertad De expresión Donde podemos Expresarnos Libremente Así como ellos Tienen los huevos De expresarse Libremente Como se lo dijo El presidente Nayib Bukele Una vez Al de Gato Encerrado Donde le dijo Mira O sea Que ustedes Pueden publicar Cualquier babosada Cualquier sandez Y Y Hasta Y lo que ustedes Digan Hay que decir Amén Entonces Así como ellos Publican Y dice Cosa El pueblo También tiene El derecho A responder Y A decir Lo que piensa Pero ahora Resulta que Todo les ofende Y quienes son Los del faro Y no son los que Mandaron a uno de ellos A vivir un año Con las pandillas Y aún así Quieren vender La idea De atacar El gobierno Con puras pajas Con puras casacas Pero para que vean La clase La clase De periodistas Que tenemos En El Salvador Que ahora Les parece Indigno Que Que le respondan A una Según Que periodista Correspondiente A la ONU La ONU Muy preocupado Por los derechos humanos Y en el 2019 Para atrás No estaban preocupados Ahora resulta Que muy preocupados Pero bueno Continuamos escuchando También Ahora sí Que muy preocupados Ahora muy atentos Ahora todos encima Hoy todos están al pendiente De lo que pasa En El Salvador Y antes No importaba Lo que pasaba En El Salvador No importaba Bola de hipócrita Es que miren Por eso es que A mí me da cólera Escuchar Todas estas Todas estas organizaciones Por eso se los dijo El presidente Nayib Bukele Son una organización Axoleta Que nadie los escucha Ahora el milenial O la nueva generación Ya no escucha Los discursos De los dinosaurios Aburridos Ahora muy preocupados Pero bueno Continuamos escuchando Lo que dijo Walter Arajo A la A la APES Vamos a ver Que ahora les arrebató El pueblo salvadoreño Ustedes no son más Los intermediarios Entre el poder del pueblo Y la verdad Se terminó Babosada Basura Porquería Eso es lo que son Todos ustedes Y se los voy a gritar Programa Tras programa No tienen No tienen ni calidad Ética Ni calidad moral Ni APES Ni el faro Ni el gato Miedo Ni ninguna De esas babosadas Son peor que basura Pues Va Y yo voy a poder Publicar El que no le gusta Twitter Desde que un Twitter Se publica Es público Expuso el perfil De la colega Y que Que se creen Intocables Que se creen Privilegiados No son nieme En este país Y el pueblo Los vomita El pueblo No les cree El pueblo No, si no es Estigmatización El pueblo Lo detesta Han perdido La batalla Que les caiga El 20 Ya no más Más manipulación De la verdad En el país Ustedes No Tienen Credibilidad Ninguno Ni Faguaga Ni La Glenda Ni Dada Ni los Cocainómanos Del faro Ninguno De ustedes Y pueden Escribir Porque aquí Hay libertad De expresión Pueden decir Lo que quieran Pero aguántense El vuelto Porque aquí Está el pueblo Defendiendo Al pueblo Porque sólo El pueblo Tiene el poder De defender Al pueblo Porque sólo El pueblo Ama al pueblo Y sólo El pueblo Conoce La verdad Del pueblo Adoradores De pandilleros Eso es lo que son La otra muchacha La entrevistaron De República Dominicana Y cuando la desnuda Corta la comunicación Cobarde Eso es lo que son Eso es Vividores De sus patrones De los altamiranos De los dutris De los imán Eso es lo que son Se les terminó Y a mí Que me quiten Mil visas Ahí sigan Con sus alertas Y se la mandan Al Departamento De Estado Me pela Tomen Así Completamente No Me interesa Pero la verdad Bueno Bueno Ahí está Ahí está La respuesta Contundente De Walter Arajo A todos los Chayoteros De la AP Verdad Ya saben Que eso les duele Todo Les gusta Como les vuelvo A repetir Les gusta Tirar el cachimbazo El pijazo Pero no les gusta Que la regresen Es que parejos Si son buenos Para criticar Para señalar Para ladrar Día y noche Ah Pero los intocables Ah No se pueden tocar Porque son periodistas Como dice Walter Arajo Siéntense aquí Dijo Pero bueno Correspondiente A este tema También Donde la AP Arremetió Contra Walter Arajo Y también Contra José Youtuber José Youtuber También No se quedó Callado Y le dio Hasta por debajo De la lengua Le dio Hasta para llevar Para que se Tenga Así Toma Para que entretenga Y si quieren más Pues que continúen Porque Estamos en un país Democrático Y libre expresión Así como ellos Tienen la libertad De expresarse Escribir Y poner todo Lo que quieren En las redes sociales Pues también Que se aguanten Que soque la dona Que la soquen Que esperen el vuelto Que esperen la contestación Hay varios diputados Incluyendo La Analistas políticos Que a veces ponen Algo en Twitter Pero ponen Que no se puede comentar ¿Por qué? Porque no la soca Les gusta tirar El cachimbazo Pero no les gusta Que la gente Le contesta Mire Hay varias diputadas Que hacen eso Como Ana Belloso Hace eso La Lorena Peña Que no es diputada La señora de Cristo Sal La Ruth López Escriben babosadas Pero cuando saben Que el pueblo Va a llegar con patada Al pecho Y que les va a contestar Le ponen Lo ponen No ponen Que puede comentar La gente Así que Y entonces pues ¿Dónde está la libre expresión? ¿Dónde está la réplica? Les gusta tirar Pero no les gusta Que los Que les regresen El cachimbazo Veamos lo que dijo Acá José Youtuber Y donde le responde Mire Veamos Aquí vamos a ver La respuesta Épica Para esta señora A quienes llegan A sus programas Antes de invitarlos Porque si no Están siendo eco De puras mentiras Para terminar La APES Dirigida por la periodista Angélica Cárcamo La APES Que es la asociación De periodistas Chayoteros Carroñeros Buitres Y plumas pagadas Del Salvador Otra asociación Que nunca ha servido Para nada Porque solo defienden Activistas De la oposición Y nunca han estado Al servicio del periodismo Ni de la ética periodística Resulta que la APES Cada semana Emite alertas Y comunicados Cada que uno De los periodistas Se queja Y llora Y se victimiza Esta semana Volvieron a denunciarme A mí José Youtuber Y a Walter Araujo Porque criticamos A una chayotera Del Faro Pobrecito Pusieron que Nuestras declaraciones En contra De la periodista Que a ver como se llama Habían sido Acoso digital Y violencia Resulta que A estos paladines De la libertad de expresión Y libertad de prensa No se les puede decir nada Estos que se la pasan Mintiendo en televisión Como acabamos de ver Que se la pasan Inventando cosas Contando una narrativa Totalmente falsa No se les puede decir nada Porque ya hay violencia Y agresión Y acoso digital Es que miren El problema Del periodismo salvadoreño Que es presunto periodismo Es que creen Que solamente ellos Tienen libertad Para opinar Y para expresarse Y se creen Intocables Y blindados Son periodistas de cristal No se les vaya a decir nada Porque llevan a la AP A poner la queja Hacerse las víctimas Ay soy perseguido político El presidente me hizo mala cara José youtuber me dijo chayotero Expresiones de violencia Imagínense Utilizar una entidad Que debería ser seria Para quejarse Porque le dicen chayotero Es que decir en la verdad No es violencia hijos Si son mentirosos Ellos utilizan el twitter Para decir mentiras Y si uno los contradice Y les argumenta Y los expone todas sus mentiras Se enoja Así son todos los del faro De factum De la UCA De chistosal Nada se les puede decir No se les puede hacer Ni broma Ni sátira Porque se ofenden Pero ellos si pueden decir La barbaridad De que quieran Es que si no quieren Que opinen de ustedes No digan nada Si van a opinar Pues aguanten Que la gente Le va a responder Miren la gran chirria Que tienen estos conmigo Y un montón de gentusa Es que a ellos Nadie los lee A ellos nadie les cree No los ven Ni su nana Por eso Es que tienen chirria Con los youtubers Y salen queriendo Llamar la atención Con estas mamadas De lápiz Es que ¿Quién se creen? La divina garza Envuelta en huevo Para que Uy No me digan nada Y lo peor Es que realmente No es nada ofensivo Lo único que hace uno Es contestarles Y ridiculizar Sus propias tonteras Y se enojan Dios guarde Pero es que Ni un niño Se enoja por eso Pero lo peor Como les digo Es la doble moral De que ellos pueden criticar Ellos pueden señalar Ellos pueden inventar Pero si se les responde Ay Vamos a poner Queja lápiz Ay Miren Me están acosando Digitalmente Ay Miren Me mandaron a los troles Todo es culpa De ese youtuber Que coman caca Mejor que me dé risa Porque Reír para no llorar Otra raya más Para el tigre Que venga Más que venga Andele, andele, andele Aquí aguanta Vaya Vaya Ahí le hablan A la A lamentada Ape Uy Ya ni se donde quitar Este chunche Que barbaridad Espérenme Espérenme Ay Dios mío ¿Dónde está? Bueno Ahí está Bueno Ahí contestó Es cierto Miren La bravura De los medios Estos Es que han perdido Crevididad Que miren Hacen Escriben unos sermones Así que aparecen Testamento Ni los testamentos Tienen el cachimbo De letra Ahí está Ahí el señor Fortín Magaña Hace unos Grandes testamentos El Walter Raudal El Faro No hombre Y lo peor Que la gente Todo le hace Ah Y le hace Paso Sigue Nadie los mira Nadie los mira Porque ya saben Que son unos Chayoteros Chambrosos Lenguas de corbata ¿Verdad? Y que nadie les cree Ni el chucho Ni el chucho Les cree Cuando le sirvan El chucho dice Ahí viene ese chambroso Dice Ahí viene la chambrosa Ahora los chuchos Ya ni mueven la cola Cuando los miran Porque hasta con los animales Han caído mal Les duele que les digan La verdad Día y noche Entre otras cosas También pueblo salvareño Fíjense de que Ah Para los amantes De TikTok Ah no Les quiero poner esto Miren Los revoltosos Que ocupan Los de la oposición Cuando llegan A la asamblea legislativa Ya van a ver esto Se lo voy a poner Un toalito Papayito Miren Guillermo Gallego Lorena Fuentes Alexia Rivas Carlos Herman Bruch Suérez y Calleja Hay un diputado Odioso Guillermo Gallego Lorena Fuentes Alexia Rivas Carlos Herman Bruch Suérez y Calleja Hay un diputado Odioso Vaya, mira el pueblo salvadoreño Yo guarde No me miro Bueno pueblo salvadoreño Ahí pudieron ver Ese video ustedes Ahí Simplemente Son Militantes Del FMLN Revoltosos Para hacer Ver Que es un gran poco De gente Y dicen Y empiezan a mencionar Nombres Que fuera Fuera Lo mismo Que repiten Las marchas Hedionda Que los mismos Inútiles Van Hasta de memoria Me puedo Ya las caras Ya cuando dicen Convocamos A marcha Al pueblo Ya digo yo A mi viene a la mente Va a ir la otra señora Chiquitina Gritona La que entró a la asamblea Con la Con la Claudia Ortiz Del movimiento Rebeldía Popular Activista Del FMLN Y ahí salen Todas las fotos Va a ir esa Ahí van a ir gritando Va a ir el otro De memoria Me puedo Pero les digo algo A estos que están diciendo Fuera Ese videito También lo vamos a guardar Para cuando En el 2024 Reglijamos al presidente Bukele Y le demos la mayoría Calificada A la bancada Cian Ahí les vamos a decir Fuera Pero a los residuos Como Johnny Wright Claudio Ortiz Rosa Romero Vamos a eliminar Al FMLN Democráticamente Sin hacer de vergue Sin andar Buscando buchinche Con medio mundo Sin armas Sin nada Democráticamente Como el pueblo Ha aprendido A sacar A los funcionarios Buenos para nada Que no sirven Nomás Solo para decir No A la A la A la bancada Cian Le dicen los puya botones Pero ellos son Los puya no Los que siempre dicen No y no Y se están hartando Al costilla del pueblo Parásitos son los que son Hartándose bien bonito Con escoltas y todo Pero no hacen Absolutamente nada Y les duele Que les digan la verdad Bueno Si no les gusta Que les digan la verdad Pues Boquen otro trabajito Verdad Ahorita hay como 23 mercados Ahí en San Salvador Verdad Si ustedes necesitan Ahí buscar otro trabajito Porque Ya van para afuera En el 2024 Así que Vayan buscando Ahora Entre otras cosas Chuladas Papayito y mamayita Les recuerdo Que tengo mi segundo canal Que se llama La Neta SB Todos los días Está llegando Un cachimbo de gente Todo el día Se está agregando Más gente A los en vivo Usted no se lo puede perder Es de gratis Y es de choto Los en vivos Que hacemos ahí Verdad Ahí leemos los comentarios Recibimos llamadas Se pone bonito Una hora de en vivo Hacemos todos los días En mi segundo canal Que se llama La Neta SB Ahí lo pueden ver ustedes Es de gratis Y es de choto Así que Suscríbase a mi segundo canal La Neta SB Ahí los espero La Neta SB Pongan YouTube La Neta SB O si no Debajo de este video Ahí hay un enlace Que dice Apóyanos en nuestro segundo canal Y ahí aparece La Neta SB Presiónale ahí Y se va a ir directo A nuestro canal Nos vemos en otro video Y Salud Bye Bye